Mijos, el día de hoy vamos a ver etapas de una borrachera y hoy les voy a enseñar lo que es de la vida real ahorita vamos a ver cómo se comportan Mijos, viéndola ahora, ya son las 8 ahorita les voy a enseñar la primera etapa Ven mijo, te voy a llevar a una fiesta, verás No mijo, yo soy tímido No mija, todo sí, tranquilo Yo soy tímido, mijo No, el tímido ya se te va, yo te enseño, yo te enseño No mijo, yo soy tímido No, yo te enseño, tranquilo Yo soy tímido Yo soy experto Así que pon ti y perrea ¿Cómo lo? Ya llegó por quien lloraban chiquitas con su amigo Ven, Sebas, ven acá Ven acá, no seas tímido, ven No mijo Entra rápido, les presento a Sebastián ¡Eta! ¡Uta madre, qué tímido este mago! Mijos, esta es la primera etapa Antes de las 10, está tímido, no quiere hablar, no quiere tomar Pero con un par de tragos el guambrase de sal Así deben hacerlo, toma mijo No mijo, yo no tomo Eso mija, disfruta, disfruta Otro vaso para mi amigo, por favor, otro vasito Me hizo mal No te hace mal, tranquilo, aguanta Adentro, adentro Otro vas, otro vas Toma, toma Ya, y así se va soltando poco a poco Muchachos, ya son las 10 Ahorita mi amigo ya perdió un poquito de vergüenza Ya todos les quieren sacar a bailar El man quiere, pero no quiere Ahorita mejor vamos a verle al man Cómo se comporta Baila amigo, baila No, amiga, no, no Baila, suelta Hola, hola Santi Hola ¿Bailas? No, no Baila No, no Baila No amiga, no, amiga Discúlpame, no puedo todavía Más noche, más noche, más noche No, perdón, ya Baila, ve, baila ¿Para qué te traigo? Esta madre No me presiones Amigos, ya son las 12 Si a mí ya me pegó el trago, peor a mi amigo Ahorita el man ya está bien suelto Ahorita acabo Y le vamos a ver cómo está el man Amiga, ¿quieres bailar? Migo, está ocupada, está ocupada No, es que ella me dijo que quería bailar conmigo, pues Pero antes Amiga, venga a bailar conmigo No Tengo oportunidad, brother Oye, sí No, no, no Que estabas tímido No, que tenías vergüenza 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 robar, dijo mi madre, mijo ¿Verdad? Amiga, ¿quieres bailar? Ven a bailar Ya está bailando ya Como ya vieron, a las 12 el man se soltó Ahorita que son las dos El Wambra ya está más activado que cualquier Eso es lo que pasa Por petrolearse mucho Pero vamos a ver ahorita cómo está el brother Oye, mecevita Ya date la vuelta Ven, no me hagas quedar mal Date la vuelta Vení acá, vos también Ya pórtate en serio Oye, mijo Es que está buen ambiente, ñañito Pero no tampoco así Un traguito Ya me están ofreciendo, mijo Es que he perdido vergüenza Oye, no seas como la ver Mijos Ya son las cuatro Ya vieron que me hizo quedar mal Pero ahorita vamos a ver si está vivo O está bailando por una botella Porque esa es la típica Ya vamos a verle Ahorita déjenme en acabo Cinco minutos de ir A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿A dónde se va la primera botella? La primera chica que me haga el paso Leonita Se lleve esta botella Ya tú sabes ¿Cómo que mujer? Ve a DJ Yo mismo A ver, a ver Alócate, alócate Eso, eso A ver, pero suave, suave nomás A ver, esta parejita creo que se va a llevar la botella A ver, tengan, tengan la botellita Pero suave nomás Suave nomás Mijos Ya son las seis de la mañana Ahorita hay que llevarle a dormir a este personaje Vamos, ve, vamos No, mijo Déjale a ella, vamos Ya, ya toca irnos, mijo No, mijo Si es de dormir, es de débiles No, mijo Vos eres Steven No, no, qué vergüenza No, sí, ya todos son mis amigos, mijo Ven a bailar, ven a bailar Sí, sí, vamos a bailar Qué rico Sebas Mami Suegra Ponga la casa para chupar, ¿sí o qué? Ponga la casa para chupar